Esta semana te cuento dónde cerrará su campaña Andrés Manuel, te platico de las habilidades de Anaya, te cuento sobre las llamadas anti-AMLO que están reportando los ciudadanos y también te traigo buenas noticias sobre la UNAM. ¿Has recibido llamadas con supuestas encuestas electorales que en realidad buscan atacar a un candidato? En redes sociales, diversos usuarios han denunciado que recibieron llamadas donde una grabación les hace preguntas de carácter tendencioso contra un candidato, específicamente contra López Obrador. De hecho, las llamadas se tratan de una práctica lamentablemente común, de la que ha habido denuncias desde los procesos de 2012. Pero, ¿es legal que lo hagan? En la práctica, esta clase de llamadas son parte de lo que se conoce como campañas negras, es decir, que se basan en dañar a los adversarios políticos. Y aunque es cuestionable si rompen con los principios de ética, suelen moverse en una muy delgada línea que puede rozar la ilegalidad sin caer del todo en ella. En este caso, las llamadas contra AMLO pueden violar los artículos 7 y 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, según ha explicado Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE. Esto porque buscan generar temor o intimidar a los posibles electores y presentan servicios en una campaña sin formar parte del padrón de proveedores del INE. Sin embargo, la Fiscalía Especializada apenas está en proceso de investigar si hay en ellas un delito que perseguir. Pero, los ciudadanos podemos participar. En este momento, lo que se busca es que sean los mismos ciudadanos quienes presenten las denuncias y evidencias de las llamadas. ¿Y cómo hacerlo? La FEPADE tiene habilitado un número de teléfono donde puedes presentar denuncias o quejas mediante los sistemas de atención ciudadana, o de hecho, también cuenta con un espacio en su página de internet. Y atención, hacer la denuncia sonará una pérdida de tiempo, pero es necesario, porque muchas veces los jueces rechazan los casos de presuntos delitos electorales que son mostrados en redes o en medios, porque aunque ahí están las evidencias, no existe alguien que haga una acusación formal. Así que, como dirían los spots de los 90, mucho ojo. Si te pasa, guarda el número y sí, denúncialo en redes, pero también presenta una queja ante estas instituciones. Los alumnos y académicos de la UNAM constantemente nos dan razones para sentirnos orgullosos y esta semana no fue la excepción. La Universidad Nacional Autónoma de México fue calificada por el QS World University Ranking 2019 como una de las mejores instituciones de educación superior en toda Iberoamérica. La institución quedó en el lugar 113, entre mil que son evaluadas. Y está por encima de la Universidad de Sao Paulo, que está en el lugar 118, o arriba de todas las españolas cuya mejor rankeada está en el 166. Y no solo eso, la UNAM también aventaja a instituciones de talla mundial, como la University of Southern California y la Queen Mary University of London. El puntaje obtenido también significa que la UNAM se superó a sí misma, pues subió en nueve sitios desde el año pasado cuando estaba en el 122. Y no está de más decir que esta es su mejor calificación desde que QS comenzó sus evaluaciones en 2011. Pero ojo, que el mérito de este ascenso lo tienen más que nadie los alumnos y los maestros, verás. Uno de los factores que disparó el puntaje de la UNAM fue el 87 que obtuvo en el indicador Employer Reputation, que básicamente mide la opinión que más de 42 mil empleadores tienen de los egresados de esta institución. Es decir, sus exalumnos han dejado una muy buena impresión. Otro de los rubros en los que salió muy bien fue en Academic Reputation, que considera la visión que más de 83 académicos tienen sobre el trabajo de la institución. La UNAM quedó en el lugar 53 de todo el mundo en este rubro, lo que la coloca dentro del 10% que lidera la lista. Aunque eso sí, esta no fue la única universidad mexicana que mejoró su ranking en la evaluación de QS. También el TEC de Monterrey, el ANAWAC, la UDG, la UDELAP y la UP aumentaron su posición. Y todo, en suma, ayuda a reafirmar ante el mundo que los estudiantes y egresados mexicanos tenemos mucho que ofrecer. Una parte importante en la construcción de una campaña política es mostrar las cualidades que hacen de un candidato la mejor opción. Siguiendo ese principio, ANAWAC no se ha limitado en presumir sus habilidades. Y en estos casi 70 días nos ha demostrado que sabe hacer de todo. Desde la pre-campaña, ANAWAC presumía su magnífica pronunciación del inglés y del francés. Pero hasta ahora no han dado resultados con Trump. También ha mostrado sus habilidades de músico. En la arena de la Ciudad de México hizo un dueto con Yuawi para tocar el jingle de Movimiento Ciudadano. Logró viralizar un video donde sale tocando la bamba acompañado de un conjunto jarocho. Y en una entrevista con Luisito Rey demostró que además de la guitarra y del piano, domina la flauta. Pero, fuera de hacer un par de spots creativos, eso no tiene utilidad en la tarea de dirigir un país. En sus eventos ha hecho gala de su habilidad para escalar. ¿Cómo olvidar cuando subió por el costado de un escenario en Veracruz? O cuando en ese mismo estado, se paseó entre sus seguidores en los hombros de uno de sus acompañantes. Sin embargo, el panista ha sido bueno para escalar estructuras, personas y hasta posiciones dentro de su partido. Pero no las encuestas. En los debates, Anaya ha demostrado que sabe jugar con las cifras para usarlas a su favor. Pero nunca lo hemos visto en un puesto público donde pueda generar sus propias estadísticas en temas como pobreza, economía y empleo. Gracias a sus escándalos, hemos aprendido que tiene grandes habilidades para hacer negocios. Como comprar un predio en 10 millones y venderlo en 54. O para convertir videos que podrían ser una prueba acusatoria en una supuesta prueba de conspiración en su contra. Y eso quizás sirva en una empresa privada, pero en un funcionario puede ser peligroso. En su última gran hazaña, Anaya nos demostró que tiene cualidades de charro al ejecutar el famoso paso de la muerte. Pero eso no garantiza que con esa misma destreza podría sacar a México de situaciones de riesgo, como la creciente inseguridad. En suma, Anaya se ha sabido vender como una persona llena de habilidades interesantes. El problema, que ninguna de ellas garantiza que haría un buen papel como presidente. Al contrario, pareciera que tanto énfasis en sus talentos distrae del verdadero objetivo de la campaña y solo resalta su falta de experiencia. Ahora que ya se le está acabando el tiempo, ¿podrá presentarnos algo más? ¿O gastará sus últimos días protagonizando memes con más de sus aficiones? Nos encontramos en el inicio del fin de las campañas. Los candidatos ya están planeando en dónde serán sus últimas visitas y cómo van a terminar este periodo en el que les toca ganarse nuestro voto. Por lo pronto, López Obrador ya anunció que su cierre de campaña será en grande. Su lugar históricamente preferido para reunir muestras de apoyo en momentos clave, incluyendo el fin de los procesos en 2006 y 2012, o sea el Zócalo, le fue negado porque habrá pantallas mostrando los partidos de fútbol del Mundial. Pero eso no resultó en impedimento para el cierre de campaña de Andrés Manuel. El equipo del tres veces candidato ya anunció que va a terminar como toda una estrella en el Estadio Azteca. Y es que este lugar ha recibido a celebridades de la talla de Michael Jackson, Elton John y Paul McCartney. Y ha sido testigo de eventos históricos como las finales del Mundial de México 1970 y de México 1986. Parece que lo que AMLO tiene en mente es un cierre espectacular. El festejo iniciará a las 17 horas del próximo 27 de junio y habrá un festival cultural y musical de 6 horas de duración en el que participarán varios artistas. Aunque no sabemos si Belinda será una de ellas. Por cierto, tampoco se ha confirmado cuánto costará la renta del histórico inmueble. O si Azcárraga, parte de la mafia del poder y dueño de Televisa y del estadio, le hará un descuentito. Lo cierto es que cerrar en el Azteca para algunos significa mucho. Y es que curiosamente en ese espacio también cerraron sus campañas los últimos dos presidentes. Calderón en 2006 con una audiencia de 100 mil personas y Peña Nieto en 2012 acompañado de la banda El Recodo. Entonces, si Peña cerró ahí y fue presidente, si Calderón cerró ahí y fue presidente, ¿Será que AMLO cerrará ahí y será el siguiente en ocupar la silla presidencial? Espero que te haya gustado el video de este lunes. Si fue así, no olvides darle manita arriba y también contarme acá abajo en los comentarios. Pues tomando en cuenta que Anaya va en segundo lugar en las encuestas, lejos del primer lugar, pero aún así en segundo, ¿crees que las habilidades que nos ha mostrado durante la campaña sean suficientes para ser presidente? También, pues te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos por acá en el botón que aparece. También que nos des me gusta en Facebook, que nos sigas en Twitter, que visites nuestro sitio web www.mientrastantoemexico.mx. Y recuerda que mañana, mañana martes, hay debate, el tercer y último debate, para que no te pierdas lo que van a decir los candidatos y la cobertura que haremos acá desde mientras tanto en México. Que tengas una excelente semana. Gracias.